A esta hora la discusión a lo interno del PLD gira en torno a quién fue el culpable de esta debacle. Y hay claramente dos facciones. Una dice tener las pruebas de que el culpable fue Abel Martínez, que no solamente que no prendió, sino que no se llevó de consejos, sino que no quiso él solo, el ser, el que llevara todas las estrategias. Recuerden ustedes la renuncia famosa aquella de Francisco Javier. Esas son pruebas que tiene recopilada y que la están mostrando ahora. Mirenlo ahí, el propio Francisco Javier, un hombre tan conciliador, tuvo que renunciarle. Y todas las otras renuncias que hubo. Esas son las pruebas que ahora esa facción está tratando de mostrar para culpar a Abel Martínez de la derrota del PLD, de la debacle, derrota, imagínate. Pero la facción de Abel Martínez dice no, pero nosotros también tenemos las pruebas ahí. Ahí hay las declaraciones desmotivadoras del presidente del partido, Danilo Medina, hacia la alianza, que era nuestra única opción de poder. Ahí están las pruebas. Entonces, la discusión se está debatiendo en estos momentos sobre esos dos puntos. Yo lo tengo claro y lo tengo desde el año pasado diciéndolo, Danilo está saboteando la alianza porque ya había transado una negociación con el propio Luis Abinader. Eso se da. Eso se da. Esas negociaciones se dan entre presidentes y expresidentes. Entonces, yo no dudo que se convoque una reunión de urgencia para ver... ¿Se convocó una de los han plantado? ¿A quién? Se convocó una, ¿no recuerdas? Se convocó una reunión, se convocó una reunión para la declaración de victoria de cómo se iba a hacer y se iba a manejar. Y a ver, dejó plantado a todo el mundo. Ah, no. A verlo de ahí. Yo digo ahora para... Posterior y para analizar. Para analizar y... Pero tú sabes, para ver quién fue el Judas. Hay una convocada al comité político. Vamos a ver, Mario. Mira, hay una reunión convocada al comité político. Pero eso es lo que yo pienso. Mira. Y hay muchos... Ya Jaime se expresó, inclusive. Porque empezó el rumrum de la gente enojada, de los nuevos PLDistas de dirigencia. Se ha partido, se ha debacle, Danilo el culpable. Ta, 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 ta. Y Jaime se expresó defendiendo a Danilo. Diciendo, esto es un ardí, una estratagema en contra del PLD. Danilo es el que unifica al PLDismo. Y ahora, producto de esta situación, están atacándolo directamente. Como lo atacaron en su gobierno, lo atacan ahora con esta situación. Para que la dirigencia politica se vaya con ese amague y termine de desparramarse el PLD. El PLD debe resistir a esto, dice Jaime. ¿Qué es lo que yo pienso? El expresidente Medina dijo desde un principio que esta era una alianza rara. Alianza Rescate y RD. Pero yo soy más pragmático. Danilo es un veterano político. Danilo Medina, como estratega y veterano político, piensa siempre, no solamente en el escenario de lo inmediato, sino también a mediano y a largo plazo. Siempre, siempre, un líder político de la magnitud, del tamaño de Danilo, y lo puedo decir de Leonel, de Hipólito, etc. Están pensando a futuro, están viendo más allá de la curva para las acciones que toman. Y las acciones que fue tomando y la decisión que tomó Danilo con relación a las presidenciales de 2024 tienen mucho que ver con el futuro del PLD, el futuro político de su legado, ¿no? Y la estrategia para con las demás fuerzas políticas. Y digo esto porque, si bien es cierto que Danilo le conviene, y al PLD en general le conviene, que, por ejemplo, en una eventual reforma constitucional, habiliten a Danilo, porque eso traería cierto nivel de poderío a Danilo, que es el líder del PLD, y una cohesión no solamente política, sino de empresarios y tal, para revitalizar al PLD. Y en ese sentido, Danilo necesitaba, el PLD necesitaba, tener una representación congresual importante para ser clave a la hora de una reforma constitucional. Y Danilo no previó eso a la hora de accionar en contra de Leonel Fernández con relación a la alianza. Y lo digo así porque yo pienso que el PLD y Danilo Medina, de alguna manera, con relación a las elecciones ahora presidenciales, no estuvieron al 100%. Estructuras del PLD no estuvieron al 100% con Abel Martínez. Más por temor a Leonel que otra cosa. ¿Por qué? Ustedes vieron la participación del PLD en las municipales. El PLD sacó cerca de un 24%. La fuerza del pueblo, menos porcentaje. Y estadísticamente, lo que sucede es que la participación de un partido en las municipales crece en las presidenciales porque hay más intereses en las presidenciales. Entonces, si el PLD sacó 850.000 votos de las municipales, para las presidenciales se esperaba más de ahí, se esperaba un millón, 1.1. No es congruente que saque menos. No es congruente. La única explicación de que sacara menos es que parte del PLDismo votó por Leonel. Una. Y la otra, porque se supone que va a crecer, aunque parte del PLDismo votara por Leonel, debe entonces conservar por lo menos el mismo caudal de votos. Tampoco fue así. Sacó menos. Y yo hacía la comparativa. Sacó menos a nivel general, que representó, ¿cuánto? Un 40% más de los votos que solamente sacó el PLD en Santo Domingo, para ponerte un ejemplo, sumando el resto de las 31 provincias. Entonces, aquí lo que se evidencia para mí es que si las encuestas daban que Leonel Fernández era la segunda opción de poder en el país, primero Luis, luego Leonel, si el PLD trabajaba al 100% por Abel, lo que le estaba era pichando el juego a Leonel Fernández. Porque era evidente que Leonel sería el candidato de la alianza. Eso decían las encuestas. Y sectores dentro del PLD trabajaron en ese norte, en lugar del norte, de posicionar a Abel. ¿Qué esperaba y quería Danilo? Bueno, si vamos a hacer eso, debe ser al unísono por Abel. ¿Para qué? Para que sea el candidato, no por amor a Abel, pragmatismo político. Para que el candidato presidencial de una eventual alianza, en una eventual segunda vuelta, sea el candidato del PLD y no Leonel. Como en la recta final, él parece que se dio cuenta, se percató de que quien se perfilaba a convertirse el candidato de la oposición en una eventual segunda vuelta era Leonel Fernández. Entonces, necesariamente tuvo que cortarles las alas, cortarles las alas a Abel Martínez. escuchen bien, por temor a Leonel Fernández, para que Leonel no sea el candidato de una eventual alianza. Esa es la estrategia. Ahora, ¿qué no visualizó Danilo aquí? Pienso yo, y ese es mi planteamiento que yo saco de todo esto. Él no visualizó la reforma constitucional. porque haciendo esto, no solamente iba a repercutir en Abel a aparecer el PLD o Danilo pensó que sí. Bueno, esto va a ser con Leonel, con Abel, candidato presidencial, para que Leonel no sea candidato, pero vamos a tener representación legislativa. Porque la Fuerza Pueblo tuvo nueve senadores porque se fueron del PLD. Nosotros vamos a tener seis, vamos a tener 50 diputados, ta, ta, ta. Mentalmente, eso fue lo que se visualizó. No calculó que esa debacle presidencial implicaría una debacle también congresual. Entonces, ahora, por primera vez en la historia, un partido, prácticamente tenemos un gobierno único, de un partido único. Por primera vez en la historia, un partido en el poder tiene mayoría absoluta en el Congreso. Creo que pasó con Hipólito. No. No. Hipólito tuvo que hacerse de varios legisladores del PLD para reformar la constitución. No, claro, claro. Recuerda tú que hubo unos PLDistas que fueron expulsados, lo expulsó Reinaldo, hizo un anuncio público expulsado por la constitución. Pero los diputados, entonces, porque... No, es lo mismo. No, no, porque Hipólito... Cuando yo digo mayoría absoluta es quórum. A Hipólito se le impuso Alfredo Pacheco. Claro. Acuérdate, los balazos del Congreso. Pero entonces fue... En la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, porque recuerda que el PLD tuvo solamente un senador en el año 2002. Sí, pero recuerda que los legisladores son senadores y diputados. Yo dije, ¿tienes mayoría absoluta? Absoluta. En las dos cámaras. Claro, en el Congreso. Sí, sí, sí. La sumatoria. Oye, como eso... Es la primera vez. Son 190 diputados, 32 senadores. Cuórum, tú necesitas cuórum, dos terceras partes del total. Son 129 legisladores que tú necesitas para tener cuórum. El PLD, que fue el que más tuvo, tuvo 116 legisladores. Le faltaban como 15 para tener mayoría absoluta, que es el cuórum. Lo que se ve ahora es que el PRM tiene 27 senadores y como 130, 140 diputados. O sea, que sin consenso, sin hablar con nadie, el presidente de la República puede hacer la modificación constitucional que le dé su gana sin preguntarle a nada, solamente con las rayas partidarias. Primera vez en la historia. que si quiere buscar consenso, nada más tiene que ponerse de acuerdo, por ejemplo, con Leonell. Leonell, ¿qué es lo que tú quieres? No te persigo, ¿qué es lo que tú quieres políticamente? Y ahí viene el tema. No, que ya lo está buscando el consenso porque hay una bola ahí de poner, le están aconsejando al presidente de la República poner al presidente de la Cámara de Diputados que sea de la fuerza del pueblo para dar una demostración de democracia y de equilibrio. de consenso. ¿Por qué? Porque ya hay, si el presidente sacó un 59% y Leonell un 29%, hay un 90% de consenso. No tiene que hablar con Danilo. Entonces, se le fue a Danilo el tino y al PLD de que esta situación de Abel y el descalabro del PLD no solamente le daba más fuerza legislativa al PRM del presidente, sino que lo deja con la opción del presidente que no tiene ninguna razón por la cual habilitar a Danilo. Una modificación constitucional le cambia una coma y Luis queda habilitado. Vamos a estar claro, él le cambia una coma y queda habilitado automáticamente haga eso. Ahora Danilo no. ¿Por qué? Porque hay un texto transitorio que si no es eliminado de la constitución, si no es borrado, tiene el nombre y apellido de Danilo Medina y Danilo no puede aspirar. La única forma es que decidan eliminar ese parro. Y la presión que tenía o la carta bajo la manga que tenía Danilo era, bueno, si el PLD coge 50 diputados, ahí yo se la pongo difícil en la reforma del presidente porque va a necesitar legisladores míos para modificar la condición. Ahí nos ponemos de acuerdo y mírenme el transitorio. parece que eso no se le fue al presidente cuando, a Danilo, cuando decidió que estratégicamente le convenía que Leónel no fuera el candidato a la alianza. Estamos hablando para que estemos claros que eso tiene que llevar a una introspección del PLD de una reforma real. Hubo un inicio, un indicio que no fue malo con la con la reestructuración peledeísta. Entraron nuevos jóvenes y tal. Al final lo dañaron, lo dañaron porque en lugar de entrar nuevos jóvenes y que salieran varios vios lo que hicieron fue incrementar la matrícula del comité político. Se quedó el CP que estaba en pleno todo lo que la gente, lo que los dirigentes criticaban metieron 10 más porque metieron 10 más débiles porque si está el mismo comité político en pleno completo ahí y entran 10, 12 gente nueva ¿quién tiene el control todavía? El mismo grupo. ¿Vamos a estar claros? Ah no, que oxigenaron al comité político porque entró Juan Ariel, entró Johnny Pujols, entró en ese momento Rafael Paz y tal. Bueno, son 5, son 6, son 35, los mismos 35 y de esos 10 que metieron nuevos, también metieron 8 de ellos, 6, 7. Entonces, ahora hay un rumrum de una reingeniería, de una reestructuración y lo que manda y lo que está pidiéndose ahora quizá es temporario, quizá denle dos o tres meses para que reflexionen con profundidad, pero hay un grupo del comité político ahí que debe tomar acción en consecuencia a eso que viene ahora, ese reclamo de un mea culpa dentro del PLD, de Danilo para abajo, de Abel para abajo, de todo ese séquito del comité político que está ahí de antaño dirigiendo la política. Ese PLD, ese PLD, y digo esto para cerrar, para dejarlo intervenir a ustedes, y esa militancia PLDista y los simpatizantes del PLD, esos mismos que llevaron a Danilo al gobierno en el 12, que pusieron a Leonel en su momento también, en el 4, en el 2008 también, ese mismo PLDismo y simpatizantes del PLD le dijeron a Danilo no, no es por ahí como usted dice, como se lo dijeron a Luis, lo que pusieron a Luis, que quería imponer a Guillermo, no presidente, a usted lo aceptamos, relíjase, pero no venga y ponemos a Guillermo, no es como usted dice, entonces esa misma masa le dijo a Danilo, bien, lo pusimos a usted, lo reelegimos a usted, usted quiso imponer a Gonzalo, no, no es por ahí presidente, ahora pone a ver, no, no es por ahí presidente, y él fue quien puso a ver, te estoy diciendo, te estoy diciendo lo que está hablando, pero él permitió que a ver se eligiera, tú crees que ese era el candidato de Danilo Medina por encima de Margarita, no, pero que permitió que pasara, no hay una situación que pase en el PLD que Danilo no permita, a ver lo permitió, Danilo lo permitió, ¿me entiendes? y ahí, y entonces, y ahí la masa PLDista lo que está diciéndole no es el camino que nosotros apoyamos de que siga el PLD, ¿me entiendes? y para muestro un botón, estamos hablando 38% en el 20, 24% de las municipales, 10% de las municipales, si esto no es una señal de una reingeniería, y Jaime, que me disculpe, ¿verdad? porque yo entiendo su posición, que está defendiendo a rajatabla al PLD, esto es una señal de reingeniería dentro de la fila PLDista, de verdad, se supone que aquí un grupo de comités políticos deberían estar presentando hoy la renuncia a ese partido, vamos a ver, vamos a ver, por lo menos el comité político, yo creo que aquí puede estar a raíz del asunto, era, ustedes dicen que Danilo Medina dejó pasar, a ver, si lo dejó pasar es porque bueno, prácticamente era su candidato, pero no pudo haber sido que la candidata de Danilo Medina era Margarita Sedeño, no era su candidata, y que, bueno, yo te voy a decir, en ese momento, ¿quién dijo que era su candidata? Nosotros, nosotros lo analizamos, nosotros lo analizamos, mi hermano, no estaba la quinta pata, no creas en tu posición, no es nosotros, es tú, nosotros analizamos, nosotros analizamos, nosotros analizamos de que Abel Martínez no era el candidato de Danilo Medina por los acercamientos con Lionel y por el miedo a que, era el de Gonzalo, bien, habíamos hablado de acercamiento de Margarita hacia Danilo Medina, que le había demostrado fidelidad, también le habían demostrado fidelidad a Gonzalo Castillo, entonces era como ese bloque, Gonzalo Castillo, Margarita y Danilo Medina, lo que dice Mario de que, Gonzalo Castillo no apoyó a Margarita, Gonzalo Castillo apoyó a Abel Martínez, y Abel Martínez todo el tiempo, toda su campaña, todo lo que hizo fue montado en la estructura que tenía Gonzalo Castillo, que le legó a Danilo Medina en campaña en el año 2020, olvídate, nunca estuvo Gonzalo Castillo con Margarita, no es cierto, y Danilo no podía involucrarse directamente, Gonzalo Castillo se involucró después que salió Abel candidato, no, 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 vamos a debatir otra vez, fue Gonzalo que puso Abel, vamos a debatir, señores, señores, Gonzalo apoyó a Abel masivamente, Abel fue, señores, Abel fue el director operativo de Gonzalo en la campaña de Gonzalo, te acuerdas la rata final, operativo, inclusive, inclusive, el tema de Abel con el equipo de Leonel fue ese, Gonzalo ganó en Santiago, y Abel era de Leonel, entonces lo que está viendo la gente de Leonel, Abel no lo cumplió, se vendió, se fue con Gonzalo, y Gonzalo fue, acaba de decir que Abel y tú también, que Abel no era el candidato de Danilo Medina, es decir, que Danilo Medina se hostuvo, no propuso a nadie en esa etapa, ok, bien, pero eso fue lo que debatimos que tuviera que te diga, no, yo lo que vi en ese momento y lo analicé yo entonces solo era eso, que la candidata de Danilo Medina era Margarita y que lo analizamos todo lo que pasa es que la encuesta favoreció a Abel Martínez precisamente por lo que tú acabas de decir porque fue un voto de no señor, no Danilo Medina se lo dejamos pasar con Gonzalo pero ya no, no, Abel es nuestro candidato, no, fue que Gonzalo lo apoyó, Abel, Gonzalo cargó, si Gonzalo lo apoyó fue porque Danilo lo apoyó entonces en ese momento. Ah, bueno, pues está bien, está bien, pues no discutamos porque tú no, tú tienes no, ese es mi parecer. pues dirlo así porque el problema es que tú tienes una acción. Disculpa, no puedo estar perdiendo el tiempo diciendo cada vez es mi parecer, es mi parecer, es obvio que es mi parecer. Está bien, está bien, pero miren, he hecho un listadito aquí de los de los miembros del comité político que deben que deben representar renuncia allá. Señores, eso no es nada cuando cuando se pierden procesos electorales en los países que se respetan tanta mierda que hablan de centralismo democrático que yo qué que somos organizados usted se va. Pasó en el año 2011 cuando le ganó ¿cómo se llama? el presidente del Partido Popular me dio el nombre de ese el 2011 pero le ganó a Rubalcaba del Partido Socialista Obrero ¿qué hizo Rubalcaba? Presentó renuncia en España presentó renuncia él se fue ya y ahí fue entronizándose la figura de Pedro Sánchez hoy presidente del Partido Socialista Obrero y presidente de España secretario general del Partido Socialista Obrero y presidente de España señores ¿lo va a ir mencionando? sí, sí yo voy a ir anotando con lo que estoy de acuerdo hay uno con lo que no voy a estar de acuerdo no importa coño yo lo voy a mencionar todo no importa que usted esté de acuerdo yo voy a decir con cuál estoy de acuerdo mira, tiene que renunciar de entrada el secretario general Charlie Mariotti tiene que irse Charlie Mariotti tiene que dar un paso al costado o a un lado como tú quiero para atrás ya tú tienes a tu hijo ahí de diputado ya te fuiste te fuiste Charlie ya te fuiste sigue con tu programa de radio tú eres buen comunicador bye bye Charlie bye bye Charlie ¿te acuerdas? como decían exactos bye bye Charlie coño Charlie vamos a poner un aterico estoy ineciso Simón Lizardo listo además tende gracia ya ya lo mencionaron con la vaina aquella del caso no pude hacer nada en el CP dime tú nada más se menciona para el desastre de la CDE Radamés Segura ¿qué hace Radamés Segura? no pintar fuera hay dos que estamos de acuerdo Camacho listo Radamés Camacho sí también Lidio Cadet listo también José Ramón Peralta fuera también Amarante Vare fuera Carlos Manante Vare fuera Carlos Manante Vare y cuidado que si repira te sometemos Ramón Ventura Camacho fuera también pero había renunciado después reculó no fuera fuera ya vamos a renunciarlo otra vez Monchi Fadul fuera Monchi está bueno ya mira este es joven este entró recientemente pero cuidado si no te alinea con los corrientes la corriente de cambio para afuera también pero te va a quedar pero esta es una mención especial Johnny Pujols no yo no no Johnny no Johnny 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 es muy políticamente correcto él tiene que decidirse él tiene que decidirse apostar por la renovación que él representa que no se quede ahí que se decida si no le damos para afuera Rubén Toyota para afuera está bueno ya Alejandrina Germán ni hablar para afuera yo lo hubiera sacado hace 15 años ¿cómo le decía la dama de hierro la dama de hierro no le decían pero no era al alabarito que le decía la dama de hierro Cristina Lizardo para afuera Cristina Lizardo también para afuera Cristina ya uno perdió como quiera Temo Montaz para afuera Temo otro Montaz Alejandro Montaz para afuera Carlos Párez Pérez imagínate el hombre de Danilo para afuera pero Carlito es bueno para afuera Carlito para afuera Carlito él fue a 71 que le daba la oportunidad no además los Párez Pérez son como el clan de los Kennedy eso es peligroso para afuera Mayo Banex Escoto dime tú para afuera y perdió también ahora también Jaime David Fernández Mirabal para afuera también no porque Jaime no que se quede haciendo su videíto que se quede ahí en el mirador chévere pintoresco dentro del CP pintoresco escúchame ¿quién quiere algo pintoresco ahí? debe haber un balance entre lo mejor de lo anterior y lo mejor de lo nuevo para poder articular una gestión de transición interesante mi hermano o sea tú no puedes bajar de plano con el CP anterior hay mucho que estoy de acuerdo en el mensaje mayoría el 80% que debe dar un paso atrás hay otro que puede dar un paso al lado no salirse sino al lado para acompañamiento yo creo que uno de ellos es Jaime por ejemplo un Jaime un todavía Francisco Javier se queda son perfiles Margarita son perfiles que yo pienso que pueden acompañar a esa reestructuración el propio Abel el propio Abel 10% pero Abel tú sabes que situaciones que él tuvo como mencionó Maracayo al principio de que se vendió o se presentó un Abel que no era tan cercano como candidato como debía ser que no era tan receptivo como debía ser entonces él tiene una oportunidad de mejora ahí como se dice en los startups la oportunidad de mejora es que cambia eso que está mal pero se dice cortesmente delicadamente oportunidad de mejora pero Abel ha sido un funcionario exitoso fue diputado exitoso presidente de la Cámara de Diputados alcalde dos o tres veces ha sido exitoso ahora en su primera experiencia como presidente como candidato presidencial le tocó una coyuntura demasiado difícil demasiado difícil y yo soy de los que pienso que debe haber una conjugación entre esos Abel Margarita Jaime ¿verdad? y la nueva camada Johnny Juan Ariel del comité político fresca inclusive a Zoraima Zoraima es enfocada en la vicepresidencial pero ella no es miembro el comité político no pues Zoraima tiene que ir para adentro y además ahora en el 25 es que mira pero es que todos ellos Jaime David no Jaime David no Jaime David que se jubile que renuncie a él ya que deje eso él no tiene eso él no tiene eso él la mata para para allá esto no es radio y tirase su yagua y está en el mirador ahí defendiendo el mirador de verdad lo defiende el mirador yo iba al mirador con frecuencia Jaime David es un enfermo defensor del medio ambiente si 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 es un enfermo defensor y que se quede ahí Melanio Paredes para afuera Melanio Paredes sin piedad para afuera también entonces señores este tipo todos estos dirigentes no no se han enquistado ahí en el PLD y representan el pasado que fue exitoso que fue productivo en algún momento bueno también es cierto pero además fue responsable de salir del poder ¿quién? esa gente fue responsable también de salir del poder ¿ya no llama nadie? si si voy a voy a voy a dejando voy dejándolo ahí lo que pasa es que son a lo que llega a mi memoria pero hay más no no tú me quieres decir no te metas ahí vamos a una segunda parte ¿no entiendes? vamos a una segunda parte porque es donde llega mi memoria me falta gente clave ahí me falta me falta gente clave pero pero mientras tanto yo no estoy dentro de ese comité político te voy a te voy a pero eso aquí está el traidor de Maracay yo haciendo seña grabándome ah verdad yo haciendo seña con algunos nombres para que te la lleve y estoy grabándome para sacarme ahí ah no pero 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 bueno entonces eso es señor y Danilo Medina Danilo Medina tiene que dar un paso tiene que ese es el primero que tiene que que dar el paso al costado inventense un cargo presidente advitan una mierda de esa jubilatoria jubilatoria un comité consultivo del comité político si 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 y ahí meter a un grupo de esos que quizá uno quizá no tenga que renunciar del partido sino a la membresía del comité político que se vayan de ahí del comité político se les cree un comité consultivo teniendo el rango del comité por Dios con voz pero sin voto sin voto no pueden estar jefiando ya adentro no no pueden estar jefiando no no pueden estar jefiando ex asesores Danilo Díaz se me olvidaba uy ese se ha hecho daño en los últimos años para afuera Danilo Díaz diablo y ese clave para afuera Danilo Díaz ese se me olvidaba pero claro que hay que barrer con todo Mario y mira hay una hay una corriente hay una corriente de jóvenes mira a mí se me han acercado varios Mario en las últimas 48 horas yo he hablado con varios peledeístas jóvenes no voy a decir el nombre de ellos para no exponerlo varios incluso con cargos importantes dentro del partido y el desconcierto que muestran es notorio notable más bien y además lo que les duele porque no es lo mismo ya van al diablo que verlos venir y yo sabía que venía esta derrota las encuestas lo decían pero el ánimo dentro del PLD pues así lo anunciaba pero pero lo que lo que más le ha que más les duele a esos jóvenes incluso fue las últimas declaraciones de Danilo Medina de que el que quedara en tercero se iba a extinguir tú sabes fue como la máxima expresión de de la declaración de supervivencia de un hombre que dirige una organización como le da su maldita gana eso es lo que más les ha dolido a esos jóvenes usted no cree en esa vaina Danilo y usted si es sensato y si tiene dos pesos dos pesos de sentido de posteridad hágase un lado sálgase de esa vaina sálgase de esa vaina si usted quiere de verdad en alguito en alguito quiere al PLD sálgase de esa mierda renuncie y toda esta gente que yo he mencionado aquí renuncien váyanse ya háganse un lado salgan del comité político del partido de la liberación dominicana y si los sabios como ustedes lo quieran pónganle el nombre y ensálsenlo como quieran pero no decidan los destinos de un partido que tiene que reconstruirse tiene que reconstruirse ya para que para que y si no veanse en el espejo del partido revolucionario dominicano un outsider un outsider lo derrotó logró más votos que ustedes como el cobrador por ejemplo mírense ahí esta es la quinta pata mario herrera josé maracayo edwin cruz recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y la cajita de comentarios de la cajita de la cajita de la cajita